... Vamos a empezar con golpes bajos. Hace como diez meses, Teo y Germán grabaron una maqueta. En esa maqueta Germán cantaba y Teo tocaba todos los instrumentos. Y algunos de los que oímos esa maqueta en Radio 3 enloquecimos con ella. Ahora para actuaciones han tenido que incluir a dos miembros más, Luis y Pablo. Y el mes que viene van a tener en el mercado un maxi-single con cinco canciones. Empezamos ya con ellos. Golpes bajos. Rígidos los cuerpos, los maniquis bailan. El rojo de sus labios, el mirar de su cabello. Miradas de cristal, bajo el saxo envuelta. Enfecciones de los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquines, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquines, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquines, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquines, no los toques, por favor. Mi pequeña mamá, dime cómo te encuentras, ¿acaso decepcionaba de verme vuelto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas, vuelvas a la casa que te esperan felicitas. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, fiesta de los manifiestes. Fiesta de los manifiestes, fiesta de los manifiestes. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Fiesta de los manifiestes, no los donos, por favor. Seguro que en la calle ahora habrá gente que busca, alguien lo siente, alguien lo siente. Quédate a tu lugar, no te marches más. No mires a los ojos de la gente, de la piel siempre mienten, los años a la calle cuando hay gente, se te duermes y si te pierdes, escóndete en el cuarto de los huéspedes, en las oscuras se pueden sentir, seguro que en la calle ahora habrá gente que te busca, alguien lo siente. Quédate a tu lugar, no te marches más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mete a la cama, donde has estado! Dile a quien me faccia, que ahora el sol está. ¡Mete a la cama! Ordo Bas, tú eres algo así como el máximo cazatalentos musicales de este país. Gracias a ti hemos podido descubrir a grupos como este. Si tú lo dices. ¿Estás convencido de que ellos son el único grupo de fuera de Madrid que está o que puede estar a la altura de los tres o cuatro mejores grupos de Madrid? Bueno, el único no, pero vamos, es difícil realmente igualar a los cinco o seis grupos de cabecera que llevan ya cuatro o cinco años haciendo cosas y trabajando canciones y editando discos. Y en esto generalmente los de provincias, a siguiente comilla, como solemos decir aquí, pues llevan un retraso bastante considerable. Sin embargo, lo que ha hecho golpes bajos ha sido una sorpresa tremenda. Yo cuando recibí la casete que hicieron hace cosa de unos meses, fue ponerla y quedarme deslumbrado. Porque generalmente cuando un grupo te manda una casete elaborada con medios primitivos casi siempre, pues te puede gustar una canción, dos, tres canciones. Pero lo que es increíble es que absolutamente todas las canciones te gusten y que encima tengan un nivel instrumental, musical, estético y en todos los sentidos tan grande que digas, bueno, aquí hay un verero filón. En este sentido yo creo que golpes bajos son el exponente máximo de la reserva espiritual del noroeste. Golpes bajos. Y es que vosotros como grupo lleváis un año pero teníais ya historia como músicos, ¿no? Contadnos un poco vuestra historia como músicos de antes de formar golpes bajos. Sí, vamos, yo estaba en un grupo que se llamaba Tren Vigo, estaba con Pablo. Germán pues había hecho más grupos como Cóculos del 1500 y después lo de Siniestro Total. Y Luis estaba en un grupo que se llamaba El Estéreo, también de Vigo, vamos, todos, pero no era nada demasiado bueno. ¿Y cómo empezó golpes bajos? Porque me contaseis algo así como que se habíais juntado vosotros dos para hacer versiones de los Who, ¿no? No, más que versiones de los Who, vamos, la primera idea que teníamos era que había una serie de composiciones que se habían hecho y nos presentábamos así, se nos presentaba un fin de semana, o sea, lo que no queríamos era pues estar inactivos. Y yo conocía la valía de este señor que tengo al lado y entonces a raíz de unas composiciones que tuvimos pues intentó hacerlo, pero así sin fines ni nada. Pero vamos, en principio el plan que teníamos era simplemente juntarnos un fin de semana para hacer una versión de la Cannes Plane de los Who. Que después se quedó en nada. Se quedó en nada. Es que estabais locos por los Who. No, después se quedó en un come prima. Estáis locos por los Who. ¿Y por quién más estáis locos? ¿Cuáles son vuestros gustos? Uy, hay muchos. Sí, ahora te numeramos una lista. Mira, mis favoritos son los Stranglers, Kidding Joe, Weird Eye Party, Teatro del Odio, hay muchos. O sea, no te voy a numerar también una lista. Eso, que te acerques más el micrófono, sí. ¿Y todos más o menos de acuerdo o tenéis por ahí algunos...? Yo tengo también mis favoritos como todos. Me gusta mucho Japan, me gusta mucho Erwin and Fire, Michael Jackson, ABC. O sea, yo los... mis favoritos son más tirando a funk y cosas así. Y una cosa, ¿lograsteis hacer la versión esa de la Cannes Plane de los Who? No, no, no. No la tocamos nunca en directo, pero íbamos a notarla. Era con guitarra, caja de ritmos y voz. Sí, además traducida afecta tú. Teo, en la maqueta tocabas tú todos los instrumentos, ¿no? Sí. ¿Tú tienes estudios musicales? ¿Cómo se llaman? Bueno, hice tres años de conservatorio, pero, vamos, lo dejé porque me aburría completamente. Y no... O sea, seguí por mi cuenta, vamos. ¿Sirven para algo los estudios de conservatorio? Hombre, yo creo que, vamos, o sea, el planteamiento que hay ahora mismo del tipo de conservatorio que te puedes encontrar en Vigo, vamos, para mí no es el más idóneo, desde luego. ¿Podrían servir para algo? Pues, no lo sé, o sea, hay gente que sí que les puede servir para algo, pero yo lo plantearía más, no sé, tipo... Quiero decir si se podrían plantear de otra forma para que se viera. Sí, sí, claro, claro que se podrían plantear de otra manera, mucho más dinámica y mucho más práctica que lo que realmente hacen en el conservatorio, que es, vamos, bastante pesado. Bueno, yo creo que los conservatorios a largo plazo, pues, está claro que tienen su valía, ¿no? Llegas a ser, si eres estudioso, un buen músico. Pero, no sé, yo le doy más cabida a la práctica y a la experiencia cotidiana de tocar y te vas haciendo poco a poco. Esa era un poco mi curiosidad, saber si pensaba que los conservatorios se podían montar de forma que propiciaran esa práctica, ¿no?, ese funcionamiento. Pues, no sé. ¿Tú cuántos instrumentos puedes tocar, tú? Yo creo que todos menos viento, ¿no? Menos viento todo. Acerca del micrófono. Bueno, es que no voy a decir nada. Bueno, con todo esto cabe suponer, yo creo, que tenéis para rato en la música, ¿no? Parece que os lo estáis tomando bastante en serio. ¿Se ha dicho alguna vez así algo parecido a como que Vigo es la capital del mundo, o casi? Están equivocados. Están equivocados. Vigo es una persona por aquí que dice que se forman casi 500 grupos por día. Pero todavía los estamos buscando. Están los ratones, los buzos, golpes bajos. Pero vosotros quizá lo que echáis en falta es algo de infraestructura, supongo, ¿no? Por eso os parece que Vigo no... Bueno, sí, aparte, que es ridículo como, por ejemplo, que en Santiago, una ciudad como Santiago, donde hay tanta juventud, estén prohibidas las actuaciones por el gobernador civil, por ejemplo. ¿Cómo? Que están prohibidas las actuaciones en Santiago. ¿En Santiago? En una ciudad como Santiago, que vamos, que se podrían montar miles de cosas. O sea, es ridículo. Bueno, y Vigo, vamos, o sea, toda esta ureola que se le dio a Vigo, no sé, no lo entiendo. ¿Y vosotros qué pensáis? Es muy aburrido, Vigo. ¿Y qué pensáis hacer? Si os pensáis profesionalizar, tomaroslo en serio, ¿qué vais a hacer? Hombre, en principio, lo único que hemos hecho como golpes bajos fueron tres actuaciones, un disco y venir aquí. O sea, el planteamiento que tenemos, bueno, pues es de seguir, desde luego, pero no sé, no sé lo que puede pasar. Y sonar por la radio, que eso es muy importante, ¿no? Para ello, de eso ya te puedo declarar todo. Porque eso de llegar a Huesca, a Ceuta o a cualquier sitio y que conozcan vuestras canciones y las tararema, a mí me parece un milagro, ¿no? Diario. Y para eso estáis aquí, entre otras cosas. Yo creo que nos falta bastante. O sea, que tampoco nos vamos a estancar en estos temas que estamos haciendo. O sea, si no tenemos ni un mínimo rodamiento, lo que sí queremos ampliar es así una... Seguiré trabajando en temas y ir cambiando a medida que se hacen las composiciones y tal. Y cuando tengáis ese rodaje, ¿qué haréis? ¿Seguir en Vigo o moveros? Pues desde luego, en Vigo lo tenemos bastante peleagudo. O sea, el dicho es coge tus maletas y vete de dónde has salido. Y realmente, pues, hay dos sitios. Me hablabas tú el día antes que teníamos Barcelona por un lado y Madrid. O sea, yo creo que dentro de las cosas los mismos problemas los vamos a tener en todos los sitios. Pero si pretendemos salir de un momento dado, tenemos que venir a Madrid. ¿Vosotros intentáis hacer música bailable y que suene bonito? ¿Lo he oído alguna vez o lo he leído alguna vez? ¿Es así? Bueno, música bailable. Música bailable, de hecho, es música bailable, pero tampoco nos vamos a quedar en eso. ¿No es música para bailar? No, yo creo que, vamos, hasta cierto punto vamos a perder esa música bailable. ¿Y con esas letras tan serias, además? Pues mira, esas letras son, yo que sé, unos días que puedes escribir una letra, son unos momentos determinados. Vamos a seguir cuanto antes con esa música bailable y que suena tan bonito. ¿Os vais preparando ya? De acuerdo. Si tenemos por aquí a Miguel Ángel Arenas, va a venir también a contarnos algo sobre golpes bajos. Hola, hola. Hola, Arenas. ¿A ti te parecen también buenísimos, tan buenísimos como Ardovás, que los pone por las nubes? Sí, me parecen realmente bastante impactantes y además hay una cuestión es muy fácil, en España y sonando en castellano, hacer el tipo de música que hace, por ejemplo, Germán en Siniestro Total, letras satíricas, con mucho sentido del humor. Lo que realmente es mucho más complicado es hacer música seria, que hable de sentimientos, que hable de pasiones y que encima resulte creíble y no resulte pretenciosa, ni cursi, ni nada parecido. Ellos ganaron el concurso aquel de maquetas de rock especial. ¿Eran realmente el mejor grupo de aquel concurso? Sí, bueno, esto lo decidió más que nada la redacción de Barcelona, más que la redacción de Madrid, pero no hubo necesidad de reunirse y hacer jurado y hacer lo típico que se hacen todos los concursos. Era tan claro que eran las mejores canciones, las de golpes bajos, que todo el mundo estuvo de acuerdo. Y es más, ya te digo, lo que más me sorprende es que es como la primera escucha. Yo pienso que el público, precisamente, de la Edad de Oro se habrá dado cuenta de que tienen temas buenísimos y que van a ser un éxito. ¿Y hasta dónde puede llegar un grupo con tan buenos principios? Hombre, yo creo que si llegan a Miami con el apoyo de Julio Iglesias pueden arrasar. Y eso sin saber que Germán ha sido cantante siniestro total, porque eso ya sería muy fuerte. Y más que nada porque la música que hacen, si te das cuenta, yo vengo a darle vueltas, a buscarle similitudes, porque casi todos los grupos tienen influencias más o menos claras. Te das cuenta que puedes encontrar influencias australianas, africanas, italianas, gallegas, ceutís. Pero todo ello de una manera, o sea, mezclado y realizado de una manera que es que es tremendamente original. O sea, que no puede ser comparado absolutamente con nada. A mí me parece un producto único, realmente. A mí me parece un producto, por seguir con la misma terminología que Jesús, eminentemente como ciudadano. Y entonces, como ciudadano, es intercambiable para cualquier ciudad de España y para cualquier ciudad del mundo. En todas partes se entiende lo que hacen golpes bajos. ¿Y hasta dónde crees tú que puede llegar un grupo con tan buenos principios? En principio pueden llegar hasta donde llegue la escena musical española. Por lo pronto ya podemos hablar de no una escena local, en concreto, que hace unos cuantos años existe en Madrid ahora mismo. Por suerte hay una escena nacional y esperemos que esta escena nacional, con el tiempo y con una caña, llegue a ser internacional. Pues vamos a seguir disfrutando. Cuando queráis. ¡Vamos a seguir disfrutando! 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 Aplausos 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 Ni una sola lágrima. Ni una sola lágrima. Ni una sola lágrima. Ni una sola lágrima. ¡Ni una sola laire! 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 ¡Ni una sola laire!